En tus manos aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu caula. Porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas fue tan poco sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Para otro cielo y deja vierte a tu jaula, tal vez otro gorrión caiga. Pero dale de beber. Déjame encender la luz, no quiero nada. Si eso hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez te ofreces, para que yo aquí me quede. Pero sin amarte ya, te ganaría lo que un día bueno será. Ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte. De tu albiste, me cansé. Vete a volar a otro cielo. Y deja vierte a tu jaula, tal vez otro gorrión caiga. Pero dale de beber.